¿Cómo renovar tu pasaporte español estando en Australia? Lo primero es que te des de alta como residente o como no residente en el consulado de España, que puede ser el de Melbourne o el de Sydney, dependiendo del estado en el que vivas. Una vez ya has hecho este primer paso, entonces tendrás que pedir cita para renovar tu pasaporte. Pídela con muchísima antelación porque no son precisamente rápidos. Para el día de la cita vas a tener que volar a Melbourne o a Sydney, dependiendo del estado en el que vivas. Como he dicho antes, te va a tocar un consulado u otro y básicamente vas a tener que estar ahí para poder hacer todos los tramites en persona. Para el día de la cita vas a tener que llevar el pasaporte que está a punto de caducar o que ya ha caducado, una fotografía tamaño carnet que la puedes hacer en cualquier post office, pagar la tasa en efectivo, sobre todo allí en el consulado, y también cumplimentar un formulario que te darán allí o que te puedes descargar en internet y llevarlo ya cumplimentado. Tu pasaporte estará listo en unas tres semanas y para evitar tener que volar otra vez a Melbourne o a Sydney, si no eres de allí, puedes hacer que te lo envíen por correo postal o que vaya un tercero que tú has tenido que autorizar previamente a buscarlo y que esa persona te lo envíe o a lo mejor esa persona viaja a la ciudad en la que vives y te lo puede entregar a mano. Por último, tendrás que actualizar la información de tu nuevo pasaporte en tu cuenta de InMeAccount para que el gobierno australiano tenga los datos correctos y no tenga los datos de tu pasaporte ya caducado. ¿Todo claro?